House of the Dragon hace dos cosas muy interesantes que yo nunca había visto representadas en dramas de fantasía y que son muy interesantes para pensar la política hoy en día. Como en esta temporada ya no estamos hablando de un gran patriarca, a diferencia de las otras del universo de Game of Thrones, nos encontramos con una familia dividida que está luchando contra sí misma. Por eso en esta temporada vemos desde dos gemelos que están partidos entre los bandos y eventualmente se van a encontrar, dos ex amantes que se vuelven clave estratégica del otro bando, dos hombres a los que se les está zafando un tornillo por sed de poder, y dos matriarcas que están intentando afirmar su poder y su relevancia en un mundo tan marcado por líderes hombres. Todo en la temporada funciona como espejos. La distancia entre ambos, las cosas que no se reflejan, son fruto directo de la piedad. La manera en la que Viserys trató a sus familiares en general y priorizó que pudieran cumplir sus deseos y sus metas tiene repercusiones totales sobre las maneras en las que estos personajes asumen su lugar en el mundo y su actitud respecto a los que ven jerárquicamente como inferiores. Si bien Rhaenyra hace unas vainas bien locas y termina por ejemplo quemando un pocotón de gente, su aproximación al poder es mucho más piadosa. ¿El poder para qué? Para cumplir la profecía. ¿Para qué le sirve el poder a Alicent? Para que su familia sobreviva y siga manteniendo su calidad de vida. ¿Y para qué le sirve el poder a Daemon, Aegon y Aemond? ¿Para satisfacer su propio ego? En vista de que Viserys dejó un vacío muy grande al ponerlos a ellos de lado y darle la vuelta a todo lo que se suponía al poder en Westeros con tal de favorecer a su hija. Mejor dicho, están muertos de envidia y por eso viven tratando a todo el mundo tan mal. Mejor dicho, políticos colombianos. De otro lado hay algo muy interesante que pasó a través de las redes sociales. Según algunos usuarios, en Game of Thrones está el spoiler de cómo termina House of the Dragon porque hay una escena en la que Joffrey habla de cómo fue el final de la Reina Venira. Todo House of the Dragon nos ha mostrado que los libros de historia y sus resultados son escritos por los vencedores y que la mayoría de veces se alejan mucho de los hechos reales. De alguna manera no es un spoiler, sino que esa escena de la que hablamos es la manera como se ha contado en los 200 años que viven una historia de otra, un hecho que pudo ser muy diferente. Ya que en general nos han mostrado mucho cómo las clases dominantes pueden cambiar la narrativa de los hechos por completo sea por honor, por dañar el nombre de sus rivales o porque en ocasiones el pacto de clases es más fuerte que todo el resto del conflicto y han sido piadosos con personajes que se suponía que iban a matar. Cuéntenos qué tal les ha parecido esta temporada y si creen que House of the Dragon podría llegar a tener el nivel de Game of Thrones más adelante.